Capítulo 95 Santiago del Feo recibido como discípulo Jesús habla junto al banco de Mateo Mañana de mercado en Cafarnaum La plaza está llena de vendedores de los más diversos tipos de mercancías Jesús, que llega a este lugar desde el lago Ve que vienen a su encuentro sus dos primos, Judas y Santiago Acelera el paso en dirección a ellos Y después de abrazarlos con afecto, pregunta premuroso ¿Vuestro padre? ¿Qué ha sucedido? Nada nuevo respecto a su vida ¿Por qué has venido entonces, primo Judas? Te había dicho que te quedaras allí Judas Tadeo baja la cabeza y calla Ahora, es Santiago quien no se contiene y habla Por culpa mía, él no te ha obedecido Sí, por culpa mía Pero es que no he podido soportar más Todos en contra ¿Y por qué? ¿Hago mal acaso en amarte? ¿Acaso hacemos mal? Hasta ahora me había frenado un escrúpulo de estar actuando mal Pero ahora, que sé las cosas Ahora que tú has dicho que ni siquiera el Padre está por encima de Dios No he aguantado más He tratado verdaderamente de ser respetuoso De hacer comprender las razones De enderezar las ideas He dicho ¿Por qué combatís contra mí? Si es el profeta Si es el Mesías ¿Por qué queréis que el mundo diga Su familia fue enemiga suya? Entre los que le seguían Ella faltó ¿Por qué? Si es el infeliz que ustedes dicen ¿No debemos nosotros, los de la familia Estarle cercano en su demencia Con el fin de impedir que sea nociva No solo para él Sino también para nosotros? Oh Jesús Yo hablaba así Para razonar humanamente Como razonaban ellos Tú sabes Efectivamente Que ni yo ni Judas Te creemos demente Sabes que en ti Vemos al Santo de Dios Que hemos dirigido siempre Nuestra mirada a ti Como a nuestra estrella mayor Pero no han querido entendernos Ni siquiera Han querido seguir escuchándonos Y entonces Yo me he marchado Ante el dilema O Jesús o la familia Te he elegido a ti Aquí estoy A nada que me aceptes Si no Seré el más infeliz de los hombres Porque no tendré nada Ni tu amistad Ni el amor de la familia En esto estamos Santiago mío Mi pobre Santiago Habría deseado no verte Sufrir así Porque te quiero Pero Si Jesús hombre Llora contigo Jesús verbo Se alegra íntimamente por ti Ven Estoy seguro De que la alegría De ser portador de Dios A los hombres Aumentará de hora en hora Tu gozo Hasta llegar Al pleno éxtasis En la hora extrema De la tierra Y en la eterna Del cielo Jesús se vuelve Y llama a sus discípulos Que se habían detenido Prudentemente A la distancia De unos metros Vengan amigos Mi primo Santiago Ahora forma parte De mis íntimos Y por tanto Es nuestro amigo Cuanto he deseado Esta hora Este día Para él Mi perfecto amigo De infancia Mi buen hermano De juventud Hemos estado en casa Te buscábamos Pero estabas En el lago Si En el lago Durante dos días Con Pedro Y los demás Pedro Ha tenido buena pesca No es cierto Pedro Si Y ahora Eso me disgusta Tender que dar Muchos didragma A aquel ladrón Y Pedro Señala Al recaudador Mateo Cuyo banco Está asediado Por gente Que paga la tierra Con las mercancías Digo yo Que todo será proporcionado Cuanto más pescas Más pagas Pero también Ganas más No maestro Si pesco más Gano más Pero si pesco El doble de peso Ese No es que me haga Para el doble Sino Que me hace pagar El cuádruplo Usurero Pedro Pues vamos a ir Exactamente allí Al lado Deseo hablar Siempre hay gente Junto a aquel banco De recaudación Hombre Claro Gente Y maldiciones Pues bien Yo iré a introducir Bendiciones Quien sabe A lo mejor Entra un poco De honestidad En el recaudador No Tu tranquilo Que tu palabra No pasará A través de su piel De cocodrilo Lo veremos ¿Qué le piensas A decir? Directamente Nada Pero Por mi modo De expresarme Él será también Destinatario De mis palabras Vas a decir Que tan ladrón Es el salteador De caminos Como el que Despelleja A los pobres Que trabajan Para obtener el pan Y no mujeres O borracheras Pedro ¿Quieres hablar Tú en mi lugar? No maestro No sabría Hablar bien Y con la espereza Que tienes dentro Te dañarías A ti Y lo dañarías A él Ya están cercanos Al banco De los impuestos Pedro Tiene intención De pagar Jesús Lo detiene Y dice Dame las monedas Hoy Pago yo Pedro Lo mira Tonto Y le da Una bolsa De piel Con dinero Jesús Espera su turno Y cuando se encuentran Frente al recaudador Dice Pago Por ocho canastas De pescados De Simón de Jonás Las canastas Están allí A los pies De los peones Comprueba Si lo crees Oportuno De todas formas Entre hombres Honestos Debería bastar La palabra Y creo Que tú Me consideras tal ¿Cuánto es la taza? Mateo Que estaba sentado Detrás de su banco En el momento En que Jesús Dice Creo que tú Me consideras tal Se pone en pie Es bajo Y más bien anciano Más o menos Como Pedro Su rostro Muestra el cansancio Propio De quien se goza La vida Muestra también Mateo Un claro estado De turbación Primero tiene La cabeza agachada Luego la levanta Y mira a Jesús Jesús lo mira Fijo Serio Dominándolo Con toda su Imponente estatura ¿Cuánto? No hay taza Para el discípulo El rey maestro Y Mateo Añade en voz Más baja Ruega por dián La llevo en mí Porque recojo A los pecadores Pero tú ¿Por qué no la cuidas? Dicho esto Jesús Le vuelve la espalda Y torna A donde Pedro Que se ha quedado De piedra Como también Los demás Mis viseos Gestos Jesús Jesús se pone Junto a un árbol A unos 10 metros De Mateo Y empieza a hablar El mundo es comparable A una gran familia Cuyos componentes Tienen distintos oficios Todos necesarios En él Hay agricultores Pastores Viñadores Carpinteros Pescadores Albañiles Quien trabaja la madera O el hierro Quien escribe Hay soldados Oficiales Destinados a misiones especiales Médicos Sacerdotes De todo hay El mundo No podría estar Compuesto De una sola Categoría Son todas Necesarias Todas Santas Si hacen Todas Lo que deben Con honestidad Y justicia Pero ¿Cómo se puede Alcanzar esto Si Satanás Tienta Por tantas Partes? Pues Pensando en Dios Que ve Todas las cosas Incluso Las obras Más escondidas Y pensando En su ley Que dice Ama a tu prójimo Como te amas A ti mismo No le hagas Lo que no querrías Que te hicieran a ti No robes En ningún modo Digan Ustedes Que me escuchan Cuando uno muere ¿Acaso Se lleva consigo Las bolsas De sus dineros Y aunque Y aunque fuera Tan necio Como para Querer tenerlas Consigo En el sepulcro ¿Puede Acaso Usarlas En la otra vida? No No puede Sobre la podredumbre De un cuerpo Corrompido Las monedas Se transforman En pedazos De metal Corroídos En cambio En otro lugar Su alma Estaría Desnuda Más pobre Que el bendito Job Privada De la más Insignificante Moneda Aunque aquí Y en la tumba Hubiera dejado Muchísimos Talentos Les digo Más Escuchen Escuchen En verdad Les digo Que teniendo Riquezas Difícilmente Se gana El cielo Antes Al contrario Generalmente Con ellas Se pierden Aunque sean Riquezas Adquiridas Honestamente Por herencia O ganadas Porque pocos Son los ricos Que las saben Usar Con justicia ¿Qué hace Falta Entonces Para conseguir Este cielo Bendito Este reposo En el seno Del padre? Hace Falta No tener Avidez De riquezas No tener Avidez En el sentido De desearlas A toda costa Incluso Faltando A la honestidad Y al amor No tener Avidez En el sentido De que Teniendo Esas riquezas Se amen Más que Al cielo Y al prójimo Negándole Caridad Al prójimo Necesitado No tener Avidez Por cuanto Las riquezas Pueden dar O sea Mujeres Placeres Rica Mesa Vestiduras Pomposas Lo cual Ofende A quien Pasa frío Y hambre Hay Hay una moneda Porque antes Tienen nombre De justo No teniendo Las sobras ¿Cómo Puedes decirte Perdono Si ve que El arrepentimiento Es solo Verbal Y que no va Acompañado De una verdadera Mutación De espíritu No existe Arrepentimiento Mientras Dura El apetito Hacia el Objeto Por el que Se produjo Nuestro Pecado Cada uno En cambio Se humilla Se mutila Del miembro Moral De una mala Pasión Que puede Llamarse Mujer Uoro Diciendo Por ti Señor No más De esto Entonces Es cuando Verdaderamente Está arrepentido Y Dios Lo acoge Diciendo Ven Te quiero Como a un Inocente Como a un Héroe Jesús Jesús Ha terminado De hablar Se marcha Sin ni siquiera Volverse Hacia Mateo Que se había Acercado Al círculo De quienes Escuchaban Desde las primeras Palabras Llegado Cerca De la casa De Pedro Su mujer Acude A su encuentro Para decirle Algo Pero hace Señas A Jesús Para que se Acerque Está la madre De Judas Y Santiago Quiere hablar Contigo Pero no desea Ser vista ¿Cómo lo hacemos? Hacemos esto Yo entro En la casa Como para descansar Y todos ustedes Van a distribuir El óvulo A los pobres Ten también Las monedas De la taza Condonada Ve Jesús Dirige a todos Un gesto De despedida Mientras Pedro Les habla Para persuadirlos De que vayan Con él ¿Dónde está La madre Mujer? En la terraza Maestro Donde aún Hay sombra Y frescor Sube Hay además Más libertad Que en la casa Jesús Sube por la pequeña Escalera En un ángulo Bajo la tupida Pérgola de vid Sentada en un pequeño Banco colocado Junto al pretil Toda vestida De oscuro Muy cubierto El rostro Por el velo Está María de Alfeo Llora abajo Calladamente María Mi querida Tía Ella levanta Un pobre rostro Angustiado Y tiende las manos Jesús Jesús Cuánto dolor Hay en mi corazón Jesús está a su lado La fuerza Para permanecer sentada Pero él se queda de pie No se ha quitado todavía El manto Elegantemente dispuesto En pliegues Tiene una mano Sobre el hombro De su tía Y la otra Entre las manos De ella ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto llanto? Jesús Me apresuré a salir de casa Diciendo Voy a Caná A buscar huevos Y vino para el enfermo Con Alfeo Está tu madre Que lo atiende Como ella sabe hacer Y estoy tranquila Pero en realidad He venido aquí He caminado presurosa Todas las noches Para llegar antes No puedo más De todas formas El cansancio No es importante Lo que verdaderamente Me duele Es el pesar Que tengo en el corazón Mi Alfeo Mi Alfeo Mis hijos Pero ¿Por qué Entre quienes son De la misma sangre Hay tanta diferencia? ¿Por qué Esta diferencia Es como Las dos piedras De un molino Para triturar El corazón De una madre? ¿Están contigo Judas y Santiago? Sí Entonces ya lo sabías Jesús ¿Por qué Mi Alfeo No comprende? ¿Por qué Muere? ¿Por qué Quiere morir así? Y Simón Y José ¿Por qué? ¿Por qué No están contigo Sino contra ti? No llores María Yo no les guardo Rencor Esto se lo he dicho También a Judas Comprendo Y siento Compasión Si es por esto Por lo que lloras No llores más Por esto Por esto Sí Porque te ofenden Por esto Y además Además Porque no quiero Que mi esposo Muera Como enemigo tuyo Dios No lo perdonará ¿Por qué Y yo no lo tendré Es así? Yo perdono Yo perdono Y si perdono Yo Ven Jesús Ven a salvarle El alma Y el cuerpo Ven Dicen también Para acusarte Que has arrebatado Dos hijos A un padre Que está muriendo Y lo van diciendo Y lo van diciendo Es como has dicho Si no creen ¿Cómo puedo actuar Donde no se cree? Tú puedes todo Yo creo por todos Ven Haz un milagro Por tu pobre tía No puedo Se lo ve apenadísimo A Jesús Al decir esto Está en pie Erguido Apretando contra su pecho La cabeza de María Que sigue llorando Parece como si Confesara a la naturaleza Serena su impotencia Como si la tomara Por testigo De su pena De no poder Por decreto eterno La mujer llora Escucha María Sé buena Te digo que si pudiera Si hacerlo estuviera bien Lo haría Arrancaría esta gracia Al padre Por ti Por mi madre Por Judas Y por Santiago Incluso Si también Por Alfeo Por José Y por Simón Pero no puedo Tu corazón Está ahora muy afligido Y no puedes Comprender la justicia De este No poder mío Te la expreso Pero de todas formas No la entenderás Cuando llegó la hora Del tránsito De mi padre José Y tú sabes En qué medida Era justo Y mi madre Lo quería Yo no lo devolví A la vida No es justo Que la familia En que un santo vive Esté exenta De las inevitables Desventuras De la vida Si así fuera Yo debería ser eterno Sobre la tierra Y en cambio En cambio Moriré pronto Y María Mi santa madre No podrá Arrebatarme A la muerte No puedo Lo que puedo hacer Y lo haré Es esto Jesús Se ha sentado Y ha puesto La cabeza De su pariente Sobre el hombro Esto Prometerte Por este dolor La paz A tu alfeo Asegurarte Que no serás Separada de él Darte mi palabra De que nuestra familia Será reunida En el cielo Compuesta de nuevo Para toda la eternidad Y que Mientras yo viva E incluso después Infundiré Mucha paz A mi querida tía Mucha fuerza Hasta ser De ella Una apóstol Ante tantas Pobres mujeres Más fácilmente Accesibles A ti Mujer Serás mi Dilecta Amiga En este tiempo De evangelización La muerte La muerte No llores La muerte De alfeo Te libera De los deberes Conyugales Y te eleva A los más sublimes De un místico Sacerdocio Femenino Muy necesario Muy necesario Ante el altar De la gran víctima Y entre muchos Y entre muchos paganos Que doblegarán Más su ánimo Ante el heroísmo Santo De las mujeres Discípulas Que ante el de los discípulos Oh Tu nombre Querida tía Será como una llama En el cielo cristiano No llores más Ven paz Fuerte Resignada Santa Mi madre Ha sido viuda Antes que tú Y te consolará Como ella sabe hacer Ven No quiero que partas sola Bajo este sol Pedro te acompañará Con la barca Hasta el Jordán Y de allí a Nazaret Con un asno Sé buena Bendíceme Jesús Dame Fuerza Sí Te bendigo Y te beso Tía bondadosa Y la besa tiernamente Teniéndola Aún durante largo tiempo Contra su corazón Hasta que la ve calmada